Jesús tú eres la persona más importante de este lugar Jesús tú eres la persona más importante de este lugar Rey de Reyes, señores, señores, aquel que mi vida cambió Rey de Reyes, señores, señores, aquel que mi vida cambió Jesús tú eres la persona más importante de este lugar Jesús tú eres la persona más importante de este lugar Rey de Reyes, señores, 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 aquel que mi vida cambió Rey de Reyes, señores, 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 aquel que mi vida cambió Jesús tú eres la persona más importante de este lugar